Hola amigos, acaba de terminar la Golden Hour, si se pueden dar cuenta, se está yendo apenas. Ya son las 6.15 de la tarde, entonces pues sí, ya. Y bueno, pues hoy se supone que tenía clase de publicidad, pero como ya estamos más en vacaciones que en clases, el profe nos dejó como ya nuestro proyecto que tenemos que entregar para dentro de un mes. Entonces nos dijo que podíamos ir avanzando ahorita, así que terminó mi clase antes de lo normal. Quiero comprar plantitas para mi baño, quiero comprar para aquí, para el cuarto en general. Siento que hay algunos espacios donde me gustaría poner algunas, entonces quiero ir a comprar unas, así que pues me van a acompañar. ¡Ay, qué flojo! ¡Hola mi amor! Oigan y neta no saben, pero hace un calor tremendo aquí, o sea, la neta no sé a cuánto estamos, pero sí hace mucho calor. O sea, yo nunca uso shorts, yo nunca uso vestidos y vean hoy. O sea, yo últimamente estaba usando shorts y vestidos porque no soporto usar pantalón. ¡Adiós mi amor flojito! Oigan, además quiero mostrarles que acabo de elevar mi carro, o sea, está como nuevecito. Ojalá pudieran oler lo que yo estoy oliendo, pero huele muy rico. Está muy limpio, 10 de 10. Los invito, los invito a que se sienten aquí a mi lado. Oigan, ya llegué al vivero. Es este que está enorme y este me encanta porque pues hay de todo y además aceptan tarjeta. Pero sí, ya llegué aquí al vivero y pues vamos a ver qué nos encontramos. La verdad es que sí traigo unas plantas en mente, espero encontrarlas. Yo digo que sí porque aquí está enorme y pues a ver qué tal vamos a encontrar. Oigan, estos están miniatura, neta. Están del tamaño de un dedo mío, yo creo. Vean. Están... Están súper bebés. Miren, traigo en mente como una como esa. Esa se ve increíble. Me encantan las plantitas, me encantan las aguas. Solo que voy a ver si no hay otra. Creo que es la única que hay o no sé. Sí ve hermosa, ¿a poco no? Vean, aquí compré la que tengo en mi recámara. Bueno, ahorita la tengo en el balcón, pero aquí la compré. Esta también me encanta. Esta siempre la hago en doodles en mi bullet journal. Y quisiera tener una en físico, pero no tengo idea de cuánto cueste. Hace mucho tiempo tuve una de estas. Si ustedes me siguen en el canal desde hace... Uh, en el de Carla's Notes. Fue de mis primeras plantitas que tuve. Y la tuve viva muchos meses y se me murió. No sé por qué. Igual y porque la dejé. Pero quiero una de estas de nuevo, así que la vine a comprar. Vean, este árbol está precioso. Está enorme. Qué bonito está todo. Oigan, ya se ve medio oscuro porque ya está anocheciendo. Y por eso, imagínense si hubiera venido la Golden Hour, se hubiera visto hermoso todo. Yo creo que estas son el total de las que me voy a llevar. No, 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 no. Ya salí, ya es de noche, me tardé como una hora. Y ya tengo todas mis plantas aquí atrás en la cajuela. Entonces, pues ya es hora de que vayamos a casa. Tengo miedo de que se me vayan a regar ahorita que vaya manejando porque estoy como a media hora de la casa. Entonces, pues nada, ya yo creo que al ratito o mañana temprano que haya luz, se las voy a mostrar. Nos veo. Ahí, ¿dónde? Vamos, vamos, vamos. ¿Hasta allá? ¿Hasta arriba? ¿Hasta mi cuarto? No, no, no. Me canso así sin nada. Con permiso. Pase, pase. Oigan, pues ya es el siguiente día. Ayer compré las plantitas y ahorita les voy a enseñar cuáles fueron las que compré. Ya las medio acomodé según yo donde van a quedar, pero la verdad es que no, todavía falta trasplantarlas. Que ponerlas bonitas, todavía no compro las macetas. Eso lo voy a pedir, yo creo que ayuda a mi mamá o a mi abuelita. Entonces, ahorita se las voy a mostrar dónde quedaron. Esta es la primera plantita que compré. No les voy a decir los nombres porque la neta se me olvidó cuál es el nombre. La buena noticia de mi cuarto es que en todo el cuarto entra el sol. En la tarde llega directo en todo el cuarto, entonces está súper padre. No sé todavía si dejarla ahí. Les digo, todavía falta acomodarlas bien. Ahí estaba una plantita súper chiquita y siento que ahí se ve muy grande. Pero, pues por lo mientras la dejé ahí porque, pues, yo no tengo espacio. Y bueno, pues aquí andamos nosotros. Esta planta ya la tenía. Esta es artificial, claramente. La compré en Walmart y la tenía para tapar esos cables que estaban ahí. Pero, pues, ahora me gustó ahí para cuando me tome las selfies en el espejo. Pues se vea muy cool. Pero esta ya la tenía. Esta es otra de las que compré y decidí ponerla en esa esquina. Esta traía la hoja rota, si se pueden dar cuenta. Estaba en descuento por eso. Pero siento que, digo, claramente esto ya no se va a arreglar. Pero si la mantengo viva, le van a crecer más en un futuro. Esta ya la tenía. Ha sido mi planta desde hace... Es mi planta favorita. Yo la amo. Espero que no se ponga celosa de las demás. Pero es una cuna de Moisés. Y esta yo la tengo desde hace como... ¿Qué será? Diez meses. La compré en junio o julio. Algo así. Hemos llegado a mi parte favorita de ahora de mi cuarto. Vean, es la monstera. La decidí poner aquí. Ahorita, por lo mientras, está encima de mi bote de ropa sucia. Pero pienso comprar un banquito de esos que como de madera altos. Ponerlo atrás y adelante mi bote de basura. Digo, digo, de basura de ropa. Y ya la planta encima del banquito. Para que llame la atención y se vea justo en esa esquina. Siento que se ve preciosa esa esquina. De verdad, me encanta cómo se ven las fotos. Y aparte, la plantita aquí abajo. Claramente la voy a poner bonita. La voy a sembrar. La voy a limpiar bien. Y no sé, siento que está perfecta. Por ejemplo, cuando quiera hacer tomas de que de los plumones o algo así. No sé. Y el fondo se ve súper bonito. Siento que está muy bonita la esquina como para crear contenido. Y en general, se ve muy bonita como para todo. Además de que claramente entras al cuarto. Y neta a veces la esquina y es como de. ¡Wow! ¡Qué planta tan más gigante! ¡Se ve hermosa! Esta es la otra plantita que compré. Que les dije que ya la tenía. Esta plantita la decidí poner aquí. Para ponerle algo verde al baño. Digo, todavía no sé si se va a quedar ahí. No estoy segura. Pero por lo mientras, ahí se quedó. Y falta la última. Que esta ya la puse aquí afuera por lo mientras también. Esta es la que yo tengo desde hace un tiempo. Ya también ya tengo como cinco meses con ella, yo creo. O un poco. No, menos, menos. Como cuatro o tres. Y esta es la nueva que compré. No sé cómo se llama, pero me encantó. Está bien bonita de figuras y de todo. No sé si ustedes ubiquen la parte donde en Madagascar sale... ¿Cómo se llama? Motomoto. Donde dice, ella es Olga. Dice, aquí están mis nenas. Se las presento. Y dice, ella es Olga. Chelsea. Hay un TikTok de eso que se hizo como medio famosillo. Entonces, justo así me siento presentándole a todas mis plantas. Y eso se las voy a hacer ahora. Aquí están mis nenas. Ella es Jill. Ella es Amy. Susanita. Brianna. ¿Saben por qué se llama Brianna, no? No. Ah, es una larga historia. Teresa. Ella es mi hermosa Teresa. Ah, ella es Teresa, tu... Niña mala. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que me está agradando, ¿eh? Esto de hacer videos randoms aquí en el canal personal. No sé si a ustedes les gusta. La verdad es que me gusta documentar estas pequeñas partes de mi vida que me gustan. Entonces, pues nada, voy a seguir haciéndolo de vez en cuando. Les digo, no les prometo hacerlo de que una vez por semana o por siempre. Pero, pues aquí lo vamos a hacer por gusto y porque nos gusta estar aquí. Y pues, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí. Me asusté mucho porque muchos de ustedes me pusieron de que esa planta es venenosa. Esa planta te va a matar en la noche y a tu gato también. Y dije, bueno, yo como sea, pero mi criatura. Entonces me puse a buscar si hicieran venenosas y no. Según yo, no. Hasta ahora no son venenosas. Así que, Gazzuta, se lo va a matar. Pero voy a preguntarle igual, de todos modos, al veterinario a ver qué dice. Yo creo que no. Y de todos modos, la verdad es que Blue es muy respetuoso con mis plantas. Con las que ya tenía aquí, les juro, ni las pela. O sea, como que ahorita que las metí ayer, o sea, que llegaron las plantas, Blue sí se sacó de onda, se quedó como de, ¿qué es esto? Me están quitando mi espacio. Y como que sí les empezó como que a oler y les hacía así como de... Y ya, o sea, como que no es como que las esté mordiendo ni nada. Y las otras que tengo como que también, o sea, les llama la atención mucho la tierra, eso sí. Pero como les digo, por ejemplo, esa va a estar alta. Esta también está alta. La otra está afuera. Así que no creo que las pele también. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.